Tintin salvarelo, Tintin salvarelo, Tintin salvarelo, Tintin tom Tintin salvarelo, Tintin salvarelo, Tintin tom No te lo ve, di él salvan el rostro Tintin salvarelo Tintin salvarelo, Tintin salvarelo Tintin salvarelo Tintin salvarelo Tintin salvarelo Tintin salvarelo No, no, la vende un otro tipo de dulcesse. La lavora con tanta bella gente, ¿verdad? Tanti bello. Pulidos, educados y, sobre todo, señor. Pensate que sean así gentiles que no se llama más con su nombre que la Irma. Adiós, le hacemos la dulce. ¿Quién hay una cosa, Leon? Pensate que hay una cosa, que por tres horas a semana me tengo que ir a ayudarle también a mí. Adiós, el bal de San Juanelo. No quiero ver el salvanel, rozo el capero, rozo el pe. ¡Tin, tin, saparelo, tin, tin, saparelo, tin, 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 tin Gracias por ver el video.